¡Hola muchachos bellas! El día de hoy vamos a elaborar este moño que vi que en Facebook le pusieron moño sensación porque es la sensación del momento y todo el mundo quiere hacerlo así que si tú quieres aprender a hacer este moño y algo más también te voy a mostrar cómo puedes elaborarlo sobre una diadema en cinta satinada y se ve espectacular además que te voy a dar las opciones y los tips que necesitas saber para elaborar este tipo de moños cómo utilizar el silicón y qué silicón le va mejor a tu pistola así que bueno pues si más por el momento acompáñenme a ver el siguiente tutorial si al final del vídeo te gustó y te pareció interesante y que te aportó algo bueno pues te agradecería mucho que le dieras un like a este vídeo lo compartieras y suscríbete al canal si todavía no lo has hecho así que vengan mis chicas acompáñenme a ver el siguiente tutorial y bueno comenzamos chicas voy a utilizar cinta abarrotada la cual está pegada con esta tela que es tela reforzada con silicón frío por aquí ya tengo listo mi broche, mi hilo y mi aguja vamos a ocupar un metro con 50 centímetros, un metro y medio para elaborar este moño ahora este estilo de moños te va a quedar durito si lo utilizas con tela reforzada pero si lo haces con cinta satinada te va a quedar con una caída más suave vamos a realizar un moño normal tal cual, un lazo sencillo no sé si alguno de ustedes me pudiera decir quién es la creadora de este moño una chica vi que puso en mi grupo que era moño sensación y bueno pues por eso le puse el nombre y aquí vamos a tomar de 25 centímetros por cada tira partiendo de la parte de en medio y lo que nos sobra aproximadamente son unos 35 centímetros por cada lado vamos a hacer este doblez tal cual y vamos a amarrar o a coser por la parte de en medio esto es a gusto de ustedes cada uno puede hacer el moño a su manera y con su estilo la verdad no sé quién es la creadora del moño la foto que vi era como de pinterest así que pues no sabría decirles pero si ustedes saben repito nuevamente dejándolo hecho en comentarios o si tienen una mejor idea de cómo pueden hacerlo las invito a hacer un live en el grupo de moñólogas y bueno chicas aquí voy a hacer mi costura por en medio aproximadamente 5 puntadas y me va a quedar de esta manera de ancho este moño tal cual mide aproximadamente unos 22 centímetros y voy a jalar por la parte de en medio mi hilo voy a surcir y voy a hacer unos 3 remates a mi me gusta asegurar bastante los moños de esta manera pero bueno esto es a gusto de cada una de ustedes una vez que tengan listo sus remates vamos a pasar con la parte de las tiritas de abajo eso también es pues algo de opcional porque lo pueden hacer tan largo como quieran o lo pueden hacer con 2 o 3 onditas en este caso voy a hacer 3 onditas ya tengo preparada mi pistola por cierto me dicen que esta pistola no se debe utilizar con silicón amarillo o silicón ámbar porque escurre y se echa a perder así que tomen en cuenta este tipo aquí le voy a hacer 3 dobleces aproximadamente cada doblez tiene unos 11 centímetros cada doblez entre tira y tira y bueno aquí como quiero que se note la parte de atrás que es el listón beige pues voy haciendo este doblez como en diagonal pero vuelvo y repito a lo mismo ustedes lo pueden hacer a su gusto los dobleces que quieran ya que es un moño que pues se presta bastante para elaborarlo de diferentes maneras ahora aquí voy a cortar lo que me resta y voy a sellar las orillas quise hacerle este corte en V o corte chevron y vean que padre va quedando este moño si queda durito por lo mismo que va pegada la tela a la cinta entonces pues no se va a mover nada chicas va a quedar tal cual no se va a ver con tanta caída aquí si les pido que tengan cuidadito de que sus piezas vayan quedando como por ejemplo dobleces de 11 centímetros porque si no las dejan igual si se va a ver un poco disparejo aunque no es debe de ser tan exacto porque si tú lo haces así como que súper súper exacto va a perder como esa caída natural aunque sigo y recomiendo que me gusta más el satín para este tipo de moños y a continuación lo van a ver en la diadema van a ver cómo me queda con el satín y bueno aquí ya tengo mi moñito y vayanle dando like si les está gustando este video o comentenme abajo con qué material ustedes piensan que se va a ver mucho mejor a mí me gusta asegurar con unos puntitos de silicón mi moño por la parte de atrás y vamos a pasar por en medio una cinta esta es una cinta azul cinta popotillo y vean cómo queda el moño por detrás también se ve muy lindo la puedes utilizar de dos maneras como tú gustes por donde tú gustes pegar tu broche ok voy a poner mi broche que ya está previamente preparado con mi misma tela que es este estilo de tela reforzada con pellón por la parte de atrás se ve dura pero es muy delgadita y suave al tacto siempre es muy importante pasar el encendedor por cualquier cosita que llegue a resultar ahí algún hilito salido hay que asegurarnos que nos quede bien y bueno aquí voy a pegar por la parte de abajito para cerrar un poquito mis cintas esto en dado caso que la quiera cerrada pero pues si las quieres más abiertas puedes abrirlas y pegarlas más hacia el exterior ahora vamos con el modelo número 2 esta es mi diadema y pueden ver que voy a empezar a forrarla decidí forrarla con esta cinta porque la verdad casi no lo ocupo chicas yo les recomiendo que las cintas que ustedes no utilicen mucho las usen más en forrar diademas para que no se les queden ahí retacadas y vayan acumulando material y bueno como les comentaba en este caso voy a utilizar cinta satinada cinta satinada en color lila listón de una sola cara por lo cual es un listón que le va a dar demasiado movimiento a mi moño al decir movimiento es que se va a ver un poquito más natural la forma no se va a ver tan rígida pero vuelvo y repito nuevamente ustedes lo quieren hacer en una cinta más dura lo quieren hacer en tela es a gusto y ustedes yo estoy consciente que en casita ustedes hacen los moños mil veces mejor que yo así que mejoren esta idea y díganme que le mejorarían tanto a mi moño como a mi diadema estoy abierta a escuchar todos sus consejos ahora voy a tomar mi metro veinte con cinta y voy a realizar el mismo modelo pero en este caso voy a hacer como un medio boutique ¿por qué? porque este moño tiene que ir parado sobre la diadema vamos a ver aquí nos sobran aproximadamente treinta centímetros de largo de cada lado en el otro nos sobró treinta y cinco en este treinta vamos a pasar hilo por en medio o igual lo puedes coser yo estoy utilizando hilo de tapicería porque me parece la mejor opción para este estilo de moños ok voy a hacer un amarre y pueden ver que ese moño me va a quedar paradito porque es un medio boutique similar al chiribow y bueno vamos a decorar con la misma cinta con la que forré mi diadema por la parte de en medio para posteriormente pegarlo sobre mi diadema este lo puedes pegar tanto en la parte de en medio como en un costado si lo pegas en la parte de en medio puedes dejar tu cinta tal cual si lo pegas en un costado de un lado si te va a quedar un poquito más corta la cinta como en este caso y del otro un poquito más larga y vas a tener que ajustar vamos a pegar a la base de mi diadema y lo vamos a pegar así paradito o sentadito vamos a acomodar las orejitas para que se vea super lindo este es un moño alto chicas ok porque el mismo estilo del moño boutique o medio boutique le va a dar la altura y esta forma paradita a continuación vamos a hacer un doblez pegamos otra ondita y pegamos esto es al gusto de ustedes no se preocupen ni tengan que hacerlo tal cual como un molde o como te diga alguien en un tutorial no tú tienes que probar y hacer tus propias medidas y ver cómo te acomodas trabajando con el material que tienes en casa porque no es lo mismo el material que yo estoy utilizando al que tú utilizas así que tú hazlo a tu gusto y a cómo se acomode y vean qué bonita queda esta diadema aquí por último nada más voy a recortar nuevamente en corte chevron y voy a sellar puedes poner tú cualquier pedrería que gustes en las orillitas puedes decorar con floricitas minis con pedrería con lo que se te ocurra en sí este estilo de moño queda súper bonito sobre todo cuando vendía de más porque le da este toque como más de fantasía como de moño más más de muñequita ya vieron cómo queda se ve súper lindo y esta es mi segunda opción del moño sensación porque así vi que lo pusieron en el grupo el día de ayer una de las chicas moño sensación así que pues es la sensación porque ahorita todos lo andan haciendo y vean qué bonito queda chicas de verdad me encantó cómo se ve en diadema y vuelvo y repito nuevamente para mí el mejor material para hacer este moño es el satín y finalmente así es como terminamos nuestro trabajo chicas vean qué bonito se ve en diadema les digo me gusta mostrarle dos opciones siempre por ejemplo cómo se ve en satín y cómo se ve en tela reforzada y también cómo se vería en popotillo en popotillo me gustaría también para una sola tira no me gustaría doble porque quedaría muy duro y un poquito más grueso entonces las opciones ya las tienen a la mano ustedes pueden decirme cómo mejorarlo acepto sus críticas y yo sé que en casita lo van a hacer mejor que yo me despido de ustedes sin antes mandarles un fuerte abrazo bendiciones y nos vemos en un próximo video hasta luego